Desde la Asociación del Goal de la Sagra le queremos decir que para seguir viviendo y seguir, poder disfrutar de esta afición que tenemos por favor, quédese en casa Yo me quedo en casa Hay que ser responsables en estos momentos por eso, yo me quedo en casa Juntos podemos Yo me quedo en casa Por ti, por mí, por todos Yo me quedo en casa Para poder seguir con la tradición del mundo del toro Nosotros nos quedamos en casa Ha llegado el momento de proteger a nuestros mayores así como también a las personas que trabajan por y para nosotros Por eso, yo me quedo en casa Mucho ánimo a la Sagrada Yo me quedo en casa Yo también me quedo en casa De perder el tiempo con los amigos que no perder amigos en el tiempo Nosotros nos quedamos en casa Este aplauso es para todos los trabajadores de hospitales y también para trabajadores de supermercados Para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y para todas aquellas personas que están arriesgando su vida trabajando por contener este virus Nuestra forma de colaborar es no saliendo a la calle Por eso, yo me quedo en casa Sabemos que son momentos muy difíciles pero por eso hay que estar más unidos que nunca Por eso, yo me quedo en casa Yo me quedo en casa Hola, pa-pa para evaluar su garrafa, su sexo, su cultura, estoy, estoy junto, yo me quedo en casa, sí, para todo. ¡Saltada!